Las millonarias propiedades de García Luna Durante el cateo a esta residencia, la FGR halló bóvedas secretas, dentro de las que encontraron un arsenal y colección de armas, así como 200 costosas botellas de vino. También tenía otra casa en el mismo exclusivo fraccionamiento, Jardines de la Montaña, la cual adquirió en 2007 durante el sexenio de Felipe Calderón. El restaurante Café Los Cedros era administrado por su esposa y se reveló que se le perdonaron 4.741.000 pesos en impuestos en el año 2010. El exsecretario de Seguridad compró varios terrenos y se apropió de la calle para construir esta finca de 2.000 metros cuadrados, que cuenta con un arroyo exclusivo de agua cristalina. Se dio a conocer que de 2013 a 2016, García Luna alquiló una lujosa mansión en Florida con un valor de 3.3 millones de dólares. De 2016 a 2018, se mudó a un exclusivo penthouse de dos pisos con cuatro cuartos, cinco baños y medio, vista al mar y acabados de lujo.